Naciones Unidas pidió a Reino Unido reconsiderar su plan de expulsión de migrantes irregulares hacia Ruanda, esto después de que la Cámara de Comunes diera luz verde al polémico plan del primer ministro británico Rishi Sunak. Agencias de la ONU instan a adoptar políticas que respeten los derechos humanos. Más de 100.000 personas fueron evacuadas de sus hogares por las fuertes lluvias e inundaciones que azotan el sur de China. El gobierno decretó el máximo nivel de alerta por la emergencia que deja hasta el momento, al menos 3 muertos y 11 desaparecidos. Y el representante de Haití ante Naciones Unidas pidió ayer en el Consejo de Seguridad que la comunidad internacional actúe para evitar un genocidio en su país. A la fecha, más de 1.600 personas habrían muerto solo en los tres primeros meses del año, en lo que sería uno de los trimestres más violentos en la historia del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiori. Empezamos las noticias con la aprobación en la Cámara de los Comunes de Reino Unido del plan de deportaciones impulsado por el primer ministro Rishi Sunak, quien además confirmó que los primeros aviones con destino a Ruanda despegarían de 10 a 12 semanas. Desde Naciones Unidas, Filippo Grandi, alto comisionado para los refugiados, y Felker Turk, alto comisionado para los derechos humanos, pidieron a Reino Unido que, en cambio, adopte medidas de prevención para abordar la migración. Desde Londres, Marcela Gutiérrez nos entrega más detalles. El Parlamento Británico dio luz verde a una ley para deportar migrantes irregulares a Ruanda después de varios meses de debate. Finalmente, la Cámara de los Lores, o Cámara Alta, que se oponía a este plan, aprobó el esquema que ha sido criticado por agencias internacionales y grupos de derechos humanos. Naciones Unidas señaló que este plan sienta un precedente peligroso para el mundo e hizo un llamado al gobierno del primer ministro Rishi Sunak para que reconsidere esta medida y tome otras acciones para detener el flujo de migrantes y refugiados que llegan al Reino Unido. El Consejo Europeo también condenó el plan al señalar que pone en duda la protección de los derechos humanos de quienes solicitan asilo político en Reino Unido. Según el primer ministro, los aviones están listos para salir en 10 o 12 semanas para deportar a decenas de migrantes y señaló que esta es la única manera de disuadir a que más personas lleguen al Reino Unido en pequeñas embarcaciones arriesgando su vida a través del Canal de la Mancha. La ley solamente necesita oficializarse con la firma del Rey Carlos III. Sin embargo, los analistas consideran que en los próximos meses tendrá tropiezos, habrá impugnaciones legales y también problemas de logística. Y hasta ahora revisamos las últimas actualizaciones en torno a la guerra en Gaza. En el día número 200 del conflicto armado, la cifra total de muertos ya llega a los 34.183 palestinos, mientras que en las últimas 24 horas, nuevos ataques israelíes en el enclave dejaron un saldo de 32 fallecidos e hirieron a otras 59 personas. En tanto, en el hospital Al Nasser, las autoridades recuperaron otros 35 cuerpos, de lo que dicen es una de al menos tres fosas comunes encontradas en el lugar. Y ahora vamos a China, específicamente al sur, a la región de Cantón. Las fuertes lluvias que azotan el lugar han dejado al menos tres muertos y 11 desaparecidos, mientras alrededor de 100.000 personas han sido evacuadas. Hasta ahora, todas las estaciones hidrológicas registran niveles de agua que superan el nivel crítico, por lo que se ha establecido una alerta máxima. Desde Beijing, nuestro corresponsal Adrián Fonsillas nos entrega más detalles. La alerta roja, la más alta en una escala de cuatro niveles, ha sido activada por el gobierno chino en la ciudad de Shenzhen por las copiosas lluvias que han azotado la región desde el pasado domingo y que, según los pronósticos meteorológicos, seguirán durante todo el día de hoy. Estas tormentas, ha asegurado la prensa local, se ven solo una vez cada siglo. Más de 110.000 personas han tenido que ser ya evacuadas en la provincia oriental de Guangdong, la antigua Cantón, y de ellas más de 25.000 con carácter de urgencia. Es la provincia más poblada de China y también la que concentra al grueso del sector manufacturero. Shenzhen, por su parte, es una ciudad futurista, conocida como el Silicon Valley de China, que ahora cuenta con 12 millones de habitantes y apenas era una aldea de pescadores 30 años atrás. Las autoridades han recomendado a sus vecinos que tomen medidas contra las inundaciones, deslizamientos de tierra, hundimientos del terreno o corrimientos de lodo y que eviten las zonas más bajas. La jornada deja imágenes tan impactantes como el edificio casi sumergido por completo en un parque inundado de la ciudad de Xinjiang, en el norte de la provincia. No se libra China de fenómenos climatológicos extremos, enlaza los veranos más sufocantes de la historia con los inviernos más fríos que se recuerdan y el país es tan azotado por las inundaciones como por las sequías. Aseguran los expertos que China es, por sus características geográficas, uno de los países más vulnerables al cambio climático. Vamos, Haití, país que continúa asolado por las bandas criminales y que sigue sumido en una crisis interminable que tiene al sistema sanitario al borde del colapso. El representante de Haití ante la ONU ha pedido a la comunidad internacional que intervenga rápidamente para evitar un genocidio, según sus propias palabras. Veamos el informe. Este hospital gestionado por Médicos Sin Fronteras ha tomado una decisión radical. Los médicos han reducido el número de consultas diarias de 150 a 50, a pesar de las necesidades de la población. El centro médico no tiene elección, los medicamentos escasean y no es el único hospital que vive esta crítica situación. Cada vez es más difícil encontrar hospitales abiertos que dispongan de los medicamentos y equipos necesarios para ofrecer una atención más avanzada. Es difícil para nosotros porque tenemos una sala de urgencias aquí y luego tenemos que enviar a los pacientes a otros hospitales de la ciudad donde pueden recibir la atención adecuada. La causa, la violencia de las bandas que bloquea las carreteras y paraliza el mayor puerto del país. Los contenedores llenos de suministros esenciales están retenidos. La situación humanitaria en Haití sigue siendo catastrófica a pesar de la dimisión de la ahora ex primer ministro Ariel Henry. Esta era una de las exigencias de los grupos armados que no han dejado de sembrar el caos desde entonces. Los nueve miembros del Consejo de Transición finalmente fueron nombrados y, una vez sean ratificados, tendrán como primera misión designar un nuevo primer ministro. Según la ONU, en los tres primeros meses del año murieron 1.660 personas, entre ellas 40 niños, en el trimestre más violento desde al menos principios de 2022. Me duele ver esto. Los discursos de mis colegas no han impedido que algunos de los peores escenarios se hayan hecho realidad para Haití en las últimas semanas y meses. Hace año y medio que Haití solicitó ayuda para reforzar su seguridad y hace más de seis meses que el Consejo autorizó el despliegue de la Misión Internacional de Seguridad. Debemos seguir insistiendo en la importancia y la urgencia de su despliegue. Una intervención que también es solicitada por las autoridades haitianas para así evitar en el país un genocidio, tal y como lo expresó el representante de Haití ante Naciones Unidas. Un panamá paciente terminal de 47 años se convirtió en la primera persona en acceder a la eutanasia en Perú, a pesar de que la ley sentencie a cárcel a aquellos que participen en el procedimiento. Activistas peruanos vieron este hecho como un logro para que se regularice el acceso a la muerte asistida en el país. Andrés Triviño nos cuenta sobre la batalla legal que inició en 2016. Durante ocho años, Ana Estrada luchó para morir y pasó la historia por ser la primera paciente en someterse al procedimiento de eutanasia en Perú. Su abogada confirmó el deceso de la mujer de 47 años. Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final. Ana partió agradecida con todas las personas que hicieron eco de su voz, que la acompañaron en su lucha y que, de manera incondicional, apoyaron su decisión con amor y empatía. La polimiositis, una enfermedad autoinmune, degenerativa y crónica, le fue quitando progresivamente la movilidad a la psicóloga hasta dejarla postrada en una cama y con fuertes dolores. ¿Ha faltado un tratamiento para su enfermedad? En 2016 inició un largo proceso para buscar la eutanasia en un país donde el procedimiento es ilegal. En 2021 tuvo su primer logro, luego de que la Corte Superior de Justicia de Lima ordenara respetar la voluntad de la paciente sin que se aplicaran penas a los profesionales de la salud involucrados. Y en enero de este año, el Seguro Social peruano permitió que la paciente escogiera a su profesional de confianza para aplicarse la eutanasia. En esta entrevista de 2022, Ana se mostró orgullosa de sentar un precedente en su país. Nunca me había imaginado que yo era capaz de ser, como enfrentarme a todo este tema tan complejo, tan delicado, acá en Perú, donde nunca se había hablado de la muerte digna ni de la eutanasia. Así que me siento orgullosa y me siento feliz de estar acompañada y apoyada de tanta gente. Activistas peruanos piden que se abra el debate para legalizar los procedimientos de la eutanasia y la muerte digna, que en Latinoamérica tan solo están despenalizados en Colombia y Ecuador. Una potente historia que probablemente abrirá un debate del que estaremos pendientes. Si así llegamos al final de esta transmisión, quédese con nosotros. Ya regresamos en France 24.